El Maestro Lalo Chul y sus manzaneros Buena Vista así se llama la tierra que yo más quiero Muy cerquita de San Pedro Donde hay lindos paisajes y mujeres muy hermosas Buena Vista es muy alegre Todo el mundo se da cita, el gran día de su fiesta Y toditos a pasear Los cohetes y las bombas son muestra de su alegría Buena Vista es sin igual Abajito de San Pedro Ahí está Buena Vista Buena Vista es sin igual Te llevo en mi corazón En su fiesta titular Tierra donde yo nací Y qué alegre que está su feria Buena Vista así se llama la tierra que yo más quiero Muy cerquita de San Pedro Donde hay lindos paisajes y mujeres muy hermosas Buena Vista es muy alegre Todo el mundo se da cita, el gran día de su fiesta Y toditos a pasear Los cohetes y las bombas son muestra de su alegría Buena Vista es sin igual Buena Vista es sin igual Buena Vista es sin igual Te llevo en mi corazón En su fiesta titular Tierra donde yo nací El maestro El maestro La Nochul Y sus manzaneros La Nochul